Ahora que soy un máster en la cocina, te voy a contar mi secreto. Que me ahorro un 20, un 30 y hasta un 40% de descuento en todos los ingredientes. Y si sacás la Gift Card Plus de Tata y Cossack, vos también los tenés y sumás un 10% de descuento adicional en todas tus compras por ser socio de Cossack. Aprovechalo y partite la boca sin partirte el bolsillo. Pedí tu tarjeta en Cossack desde cualquier punto del país por Facebook o al 0800 4404 y si te falta efectivo, pedíselo a Cossack y suma un 10% de descuento. Cossack, cooperando con tu bienestar.